¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta nueva clase de inglés que vamos a compartir con todos ustedes a través de la señal de UTV, al canal de la Universidad Técnica del Norte. Recuerden que nuestros programas están a su completa disposición en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. La finalidad de esto es subir los programas al Internet, es que ustedes puedan tener acceso a todo ese material y puedan pues revisar el material, ver más ejercicios, los videos, etcétera, etcétera, para que ustedes vayan reforzando lo que vamos aprendiendo en clase. Esperamos que el día de hoy disfruten este tema, esta clase que vamos a tratar y aprendamos sobre todo y que podamos recordar y practicar. Y hablando de practicar, como es nuestra costumbre, ¿qué les parece si vamos en este momento a revisar un poco del tema que habíamos tratado, habíamos estudiado la clase del día anterior? Habíamos visto algunos verbos que describen cuando nos pasan accidentes, cuando nos cortamos, cuando nos herimos, nos torcemos, algo el dedo, etcétera, etcétera. Vamos a recordar un poquito de este vocabulario para que ustedes puedan asimilarlo mejor y puedan grabarse más este vocabulario. Así que vamos a revisar el tema del día de ayer. Ok, when accidents happen, ese fue el tema que habíamos visto ayer. When accidents happen, dice cuando los accidentes ocurren. When accidents happen. Ya habíamos estudiado una serie de verbos, en total solo fueron cinco verbos, no estudiamos más que eso, y con la ayuda de estos verbos pudimos ver cómo utilizarlos para describir situaciones en las cuales nos pasa algo, nos da un accidente. Por ejemplo, vamos a ver este verbo interesante, vamos a verlo, en el cual se describe cuando nos lastimamos. Este verbo en particular nos ayuda a describir cuando nos lastimamos cualquier parte del cuerpo. Sí, vamos a ver. Miren, ahí dice, I hurt my shoulder. I hurt my shoulder. ¿Qué está diciendo ahí en la fotografía? Dice, yo me lastimé el hombro. Mi hombro dice, I hurt my shoulder. Y habíamos revisado que este verbo hurt, se pronuncia así, no se dice hurt, se dice hurt. Hurt. Ok, este verbo hurt, que significa lastimarse, puede ser utilizado con cualquier parte del cuerpo, con los ojos, el cuello, los brazos, las piernas, etcétera, etcétera. Habíamos visto las partes del cuerpo y también ahí estamos recordando cómo se dice hombro. Shoulder. I hurt my shoulder. Dice, me lastimé, me lastimé el hombro. Pero había otros verbos que no se los ocupa con todas las partes del cuerpo, ¿sí? Hay ciertas partes del cuerpo que tenemos que describirlas, ¿sí? Cuando nos lastimamos con unos específicos verbos. Así que vamos a ver el siguiente. Este, por ejemplo, sprained. ¿Se acuerda que sprained quiere decir torcerse? Ok. I sprained my ankle. Dice, I sprained my ankle. Dice, me torcí mi tobillo. Me torcí el tobillo. Y obviamente este verbo sprained solo puede ser ocupado con ciertas partes de nuestro cuerpo. No podemos decir, por ejemplo, me torcí los ojos, ¿no es cierto? O me torcí la oreja, ¿no? ¿Verdad? Dice, I sprained my ankle. Puedes decir, me torcí el dedo, me torcí la pierna, me torcí el pie, me torcí el tobillo. I sprained my ankle. ¿Ok? Listo. Vamos a revisar el otro verbo. El verbo cut, que no se dice cut, sino se dice cat. Cat. No cat, porque cat es gato. Cat. Este es un poquito más rápido, es cat. Y es un poquito la boca más abierta. Cat. I cut my finger. I cut my finger. Dice, me corté el dedo. I cut my finger. ¿Ok? Sí. Y obviamente este verbo también pues lo utilizamos cuando, con ciertas partes del cuerpo, ¿no? Me corté el dedo, me corté la mano, no se me ocurrió. O tal vez me corté el brazo, también podría decir, I cut my arm. Sí, puede ser. ¿Ok? I cut my finger. Entonces, ya vimos tres. I hurt. I hurt my shoulder. ¿Ok? I sprained my ankle. I cut my finger. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo se dice, me salió un chibolo? ¿Recuerdan cómo se dice eso? Vamos a verlo a continuación. Miren cómo se dice, me salió un chibolo. I got a bump. Bump. No se dice bump, se dice como con la bump. I got a bump in my head. Literalmente se traduce como yo recibí o yo obtuve un chibolo en mi cabeza. Pero nosotros le traducimos como me salió un chibolo, ¿no es cierto? I got a bump in my head. Sí, entonces ya hemos recordado cómo se dice cuando nos sale un chibolo. So, I got a bump in my head. ¿Ok? Listo. Y esto fue algo, un poquito, una muestra de lo que habíamos tratado el tema anterior, la clase del día de ayer. Y si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver esa clase, ustedes nos pueden revisar nuevamente en Facebook, en YouTube, también al final les vamos a indicar dónde exactamente para que ustedes puedan volverlo a ver el programa. Ok. El tema de hoy, súper interesante, súper, súper interesante. Miren lo que vamos a tratar. Es un tipo de pronombres que tal vez ustedes no los deben haber, no deben haber oído como se llaman, pero me imagino que sí deben haberlos escuchado. Miren, se trata de esto. Los reflexive pronouns, dice reflexive pronouns. Pronombres reflexivos, esa sería la traducción al español, pronombres reflexivos, dice reflexive pronouns. Bueno, entonces miren, reflexive quiere decir reflexivo. ¿Y qué quiere decir reflexive? Vamos acá al pizarrón y les vamos a indicar qué quiere decir esto de los pronombres reflexivos. Bueno, aunque en el nombre ya nos podemos dar un poquito de cuenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de reflexivo? Para resumir esto, este tipo de pronombres nos indican cuando la acción que estamos indicando en el verbo vuelve al mismo sujeto, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que aquí está Pepito, aquí le vamos a dibujar a Pepito, ¿ok? Aquí está Pepito. Aquí vamos a poner el verbo hurt. ¿Recuerdan? Hurt. Ahora, hurt, ¿se acuerdan que significaba lastimarse? Hurt. Entonces, ¿cómo puedo decir Pepito se lastimó, pero él, él se lastimó? Nadie más le lastimó. No digo, por ejemplo, María le lastimó a Pepito o el profesor le lastimó a Pepito. No, sino que yo digo Pepito, aquí que está Pepito, Pepito se lastimó él mismo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esta acción que está aquí, lastimar, ¿sí? Se vuelva a Pepito. Miren que es como reflexive, es como que refleja. La acción que está aquí le vuelve otra vez a Pepito, ¿ok? Ese tipo de pronombres que indican esto, que esta acción de este verbo vuelve hacia la persona que está haciendo la acción, se llama reflexive pronoun. Y en este caso, el reflexive pronoun aquí es himself, himself. Literalmente quiere decir Pepito se lastimó, él mismo. Himself quiere decir él mismo, ¿sí? Entonces, este pronombre himself nos indica que la acción de este verbo está recayendo sobre este mismo sujeto. Voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Digamos que estoy viéndome en un espejo, ¿sí? Estoy viendo en un espejo y digo, estoy hablando conmigo mismo. Entonces, miren, yo voy a poner aquí el pronombre I, ¿sí? I am, dice yo estoy, estoy hablando conmigo. Miren, en primer caso voy a poner aquí otro pronombre, voy a decir, yo estoy hablando con, por ejemplo, con Ann. Dice estoy hablando con Ana. Miren, la acción de hablar es yo, esta acción de hablar, ¿sobre quién va a caer? Sobre Ann, ¿no es cierto? Dice yo estoy hablando con Ana. Pero, ¿qué tal si a veces nosotros nos ponemos a hablar con nosotros mismos, ¿no es cierto? A reflexionar y digo, bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy hablando conmigo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? En lugar de poner Ann, aquí voy a poner myself. ¿Ok? ¿Cuál es la idea aquí? Dice yo estoy hablando conmigo mismo, quiere decir que esta acción se regresa para acá. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que me indica este pronombre myself. Dice yo estoy hablando conmigo mismo, conmigo mismo. ¿Ok? Esos son los pronombres reflexivos. Entonces, ¿ya entendimos la idea que es un pronombre reflexivo? Sí, ¿no es cierto? Es cuando la acción vuelve al mismo sujeto. Y tenemos algunos pronombres reflexivos que aquí les voy a poner a su conocimiento. ¿Ok? Sabemos que el pronombre personal, ¿sí? Para la primera persona es I, es decir, yo. El pronombre reflexivo para I es este, es my, myself. Este significa yo, este significa yo mismo o también a mí mismo. ¿Ok? You, el pronombre reflexivo es yourself. Este significa tú, este significa tú mismo o a ti mismo. ¿Ok? Miren, el pronombre he es, el pronombre reflexivo es himself. ¿Qué quiere decir a él mismo o él mismo? Para she, el pronombre reflexivo es herself. ¿Qué quiere decir a ella mismo o ella mismo? Ya casi concluimos. I'm sorry. Este es we, que quiere decir nosotros. Y el pronombre reflexivo es este, ourselves, que significa nosotros mismo o a nosotros mismo. Y they, they, que quiere decir ellos. Y para referirnos a ellos, ellos mismos se dice themselves. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos utilizando esto de aquí. ¿Sí? Vamos a empezar a utilizar los pronombres reflexivos. ¿Sí? Recuerden, este pronombre reflexivo da la idea que la acción del verbo cae nuevamente sobre uno mismo. ¿Ok? Y eso es lo que significa uno mismo, él mismo, ella mismo, nosotros mismo o tú mismo. Vamos a ver el primer ejemplo. Ok, miren, ahí tenemos un ejemplo, dice, I hurt myself while I was lifting a box. ¿Qué es lo que estamos indicando? Ahí dice, I hurt myself when I was lifting a box. Vamos a analizar dónde está el pronombre reflexivo. Dice, I hurt myself. Dice, yo me lastimé. O sea, yo mismo me lastimé. Dice, yo me lastimé yo mismo. I hurt myself when I was lifting a box. Dice, me lastimé yo mismo, solito, yo, yo, cuando estaba levantando una caja. Observen que la acción del verbo hurt vuelve a recaer sobre el pronombre I. I hurt myself. Me lastimé yo. Veamos aplicando este mismo verbo con otro pronombre. Miren, ahí están levantando una caja los dos y creo que la chica se lastima y el joven de ahí le dice, did you hurt yourself? Did you hurt yourself? Observe que le está preguntando, te lastimaste? Pero vamos a analizar dónde está el pronombre reflexivo y cómo actúa. Did you hurt yourself? Observen, dice, te lastimaste tú. Así se dice, miren, la acción del verbo hurt vuelve a recaer sobre you. Dice, did you hurt yourself? Te lastimaste tú sola, tú solita, tú mismo te lastimaste. Eso es lo que quiere decir. Did you hurt yourself? Te lastimaste. Vamos a ver el mismo verbo, pero vamos a cambiar nuevamente con otro pronombre. Vamos a ver cómo, por ejemplo, se dice, ella se lastimó. Ok, y observen en este ejemplo. Ella me imagino que estaba haciendo ejercicios, estaba practicando y miren, tenemos ahí ese caso. Dice, she hurt herself while she was running. She hurt herself while she was running. Vamos a analizar. She hurt herself while she was running. ¿Qué pasó ahí? Dice, ella se lastimó, ella se lastimó, ella solita se lastimó. She hurt herself. Ella se lastimó mientras estaba corriendo. Nadie más le hizo tropezar, ella se cayó, ella solita se lastimó. Ella mismo. She hurt herself while she was running. Ella se lastimó. Ok, entonces ya hemos visto cómo se dice, yo me lastimé, sería I hurt myself. Tú te lastimaste, you hurt yourself. Ella se lastimó, she hurt herself. Ahora vamos a ver con el pronombre masculino, con él. Oh, miren, ahí tenemos el ejemplo. Dice, he hurt himself when he was at work. Dice, se lastimó cuando estaba en el trabajo, en la oficina. He hurt himself. Y ahí vemos el pronombre himself. He hurt himself. He hurt himself. Entonces vamos a ver cómo es que funciona este pronombre himself. He hurt himself. Dice, él se lastimó, él mismo se lastimó. Ok, él solito. Nadie le empujó, nadie le pasó, él se lastimó, él se cayó. He hurt himself. Él se lastimó, él mismo. El pronombre himself quiere decir él mismo. He hurt himself. Entonces hemos visto con los pronombres, I hurt myself, I hurt myself. You hurt yourself. She hurt herself. He hurt himself. Ahora, ¿cómo se diría nosotros nos lastimamos? ¿Cómo aplicamos el verbo, el pronombre reflexivo? ¿Recuerdan cómo se hace para referirnos a nosotros? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Estamos ahí en esa situación, miren, están dos chicas de ahí, creo que han estado jugando fútbol y dice, we hurt ourselves at the stadium. We hurt ourselves at the stadium. Dice, nosotras. Dice, nos lastimamos en el estadio. Nos caímos, nos lastimamos. We hurt ourselves. Observen lo siguiente. Que siempre va a estar el pronombre personal con su respectivo pronombre reflexivo. Es obvio. Nosotros nos lastimamos a nosotros mismos. Dice, nos lastimamos nosotros. Dice, nosotras dos. We hurt ourselves. Ahora, no sería tan adecuado decir, nosotros nos lastimamos ellas mismo o tú mismo. No queda, ¿no es cierto? Entonces, en todos estos ejemplos que hemos estado observando, pues nos fijamos que el pronombre personal tiene que coincidir con su pronombre reflexivo respectivo. Muy importante eso, ¿ok? Y vamos a analizar el último ejemplo, sí, de los pronombres y vamos a luego a realizar algunos ejercicios. Miren, están en una competencia de ciclismo y vemos un montón de gente que se ha caído y se han lastimado. Dice, they hurt themselves while they were cycling. ¿Qué quiere decir eso? Se lastimaron mientras estaban, pues, cicleando, mientras estaban haciendo ciclismo, ¿no es cierto? Se lastimaron. ¿Pero quiénes se lastimaron? Ellos mismos. They hurt themselves. Observen cómo hay la correspondencia entre el pronombre y el pronombre reflexivo. El pronombre personal, they, ¿sí? Siempre va a estar acompañado, por ahí tiene que estar el pronombre reflexivo que le corresponde. En este caso, el pronombre themselves. ¿Ok? They hurt themselves. ¿Ok? Entonces, antes de ir a los ejercicios, porque tenemos algunos ejercicios para practicar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Ok? El pronombre personal, I, ¿sí? Le corresponde, myself. El pronombre personal, you, es yourself. Para ella, she, herself. Para él, he, sería himself. Para nosotros, ourselves. We, ourselves. Para ellos, they, themselves. Así que, esto tenemos que tener muy, muy en claro. ¿Para qué? Para saber cómo completar los ejercicios que vamos a ver a continuación. Pónganle mucha atención a lo que vamos a ver. Ok, tenemos ahí algunos ejercicios que vamos a ponerlos en práctica. Ahora, le vamos a hacer esta pregunta, ahí, a la, bueno, a la chica de la foto, del dibujito que está ahí. Dice, how did you cut? Dice, ¿cómo te cortaste? Eso es lo que dice. ¿Y cómo te cortaste? Sería, how did you cut herself? How did you cut myself? How did you cut yourself? ¿Con cuál de las opciones que tenemos ahí podemos completar la pregunta para decirle, ¿cómo te cortaste? ¿Cómo te cortaste tú solita? Ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Tiene que haber una correspondencia entre el pronombre personal y el pronombre reflexivo. Esta es la respuesta. Ajá, yo creo que ustedes ya sabían que esa era la respuesta, era muy obvia. Dice, how did you cut yourself? How did you cut yourself? Dice, ¿cómo te cortaste tú? ¿Cómo te cortaste tú, tú misma? How did you cut yourself? ¿Cómo te cortaste? Vamos a ver la respuesta. ¿Cómo se cortó? Vamos a ver cómo se ha cortado. Dice, I cut himself. ¿Cómo entonces se podría decir, me corté, yo me corté, yo me corté mientras estaba cocinando. ¿Cómo sería? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta en este ejercicio? Muy bien. Vamos a ver la continuación y ya vamos a saber que esa es la respuesta. Dice, me corté, me corté, me corté mientras estaba cocinando. I cut myself while I was cooking. Ok, very good. Ok, pero no únicamente este tipo de pronombres se los utiliza para hablar, por ejemplo, de los accidentes. Por ejemplo, me lastimé o utilizar, como el ejemplo que habíamos visto anteriormente, I cut myself, me corté. Se lo puede utilizar también en otro tipo de contextos en los cuales, por ejemplo, yo puedo decir, yo me compré algo para mí. Dicen, yo me compré una chompa para mí o yo me compré esto para mí mismo. Vamos a ver este ejemplo a ver si me ayudan a ver cuál es la respuesta correcta. Ok, pero bueno, ya nos adelantamos a la respuesta. Quería que los enemigos de la televisión lo hagan, pero bueno, ya nos adelantamos, no importa. Observen ese ejemplo, dice, My father bought a guitar for himself. My father bought a guitar for himself. Analicemos en este ejemplo que dice, Mi papá se compró una guitarra para él. No compró la guitarra para los hijos ni para nadie más. Para él mismo. Dice, My father bought a guitar for himself. Se compró para él solito. For himself. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Miren, y a veces, yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos tiempo para nosotros mismos, ¿no es cierto? Para estar solos. Y miren, ahí es un buen ejemplo para utilizar este tipo de pronombres. Dice, Sometimes I like to spend time with... Dice, A veces me gusta pasar tiempo con... I like to spend time with yourself, with myself, with herself, or with ourselves. Dice, A veces me gusta pasar tiempo conmigo misma, ¿no es cierto? Dice, bueno, en el caso de la foto dice, Conmigo misma. Me gusta pasar tiempo sola, conmigo misma. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? I like to spend time with myself. Dice, A veces me gusta pasar tiempo a solas conmigo misma, meditando, reflexionando, ¿no es cierto? I like to spend time with myself. Ok. ¿Qué tal si le vemos a alguien que está hablando ahí solito? Miren como en este ejemplo. Miren, vemos a alguien que está hablando con ella misma, está un poquito media como ida de la cabeza, ¿no es cierto? Y dice, She is talking to. Ella está hablando. She is talking to themselves. She is talking to himself. She is talking to herself. Or she is talking to ourselves. ¿Qué creen ustedes que es la respuesta correcta? Y para decir que está hablando solita, ella está hablando ahí solita con ella misma. ¿Cómo será la respuesta? Esta es la respuesta. She is talking to herself. Y terminemos con el último ejemplo, miren, muy importante. Esto a veces nuestros padres nos dicen esto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Listen to, a veces nos dice, escucha lo que estás diciendo, escúchate lo que tú estás diciendo, escúchate a ti mismo. Listen to myself, listen to yourself, listen to themselves, o listen to himself. ¿Cómo le decimos a alguien que escuche o que piense lo que está haciendo? La respuesta es esta. Listen to yourself, dice, escúchate lo que estás diciendo. Listen to yourself. Miren qué es, escúchate tú misma. Listen to yourself. Eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos aprendido cómo utilizar estos pronombres reflexivos. Y antes de irnos, despedirnos del programa, vamos a echarle una pequeña revisada a estos pronombres para ver qué significan y ver cómo se los ocupa. Ok, myself, recuerden que este myself significa yo mismo o a mí mismo. Yourself quiere decir tú mismo o a ti mismo. Herself es ella mismo o a ella mismo. Himself es él mismo o a él mismo. Ourself significa a nosotros mismo o nosotros mismos. Y themselves que quiere decir ellos mismo o a ellos mismos. Ok, muy interesante, ¿verdad? La clase del día de hoy. Yo la aprendí mucho la clase del día de hoy y espero que ustedes también lo hayan hecho y la hayan pasado súper bien. No se olviden que estamos en Facebook y en YouTube. Estas lecciones están a completa disposición de ustedes en las redes sociales que tenemos para que ustedes nos puedan visitar y puedan chequear todo lo que estamos produciendo. En Facebook nos pueden encontrar como TalkUTV y también en YouTube nos pueden encontrar como UTV en línea. Ahí ustedes pueden ver en el canal de reproducción de Talk. Tenemos todas las clases para que nos sigan a diario. Y si se perdieron una clase, pues ahí nos pueden encontrar. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Have a great afternoon. I will see you tomorrow. ¡Gracias!